Son las 2 y van las 3 1 Un tribunal colegiado de la Ciudad de México admitió una demanda de amparo promovida por Javier Duarte contra la sentencia que le dictó un juez en septiembre del año pasado por Javier Duarte, exgobernador de Veracruz dijo que espera que el poder resuelva conforme a derecho y le permita tener un juicio justo y no un linchamiento Luego de ser sentenciado, Javier Duarte presentó una apelación pero el juez se desistió Si el tribunal colegiado concede el amparo a Duarte el juez deberá admitir la apelación y revisar la sentencia 2 Tras el anuncio de un acuerdo entre el gobierno federal y las firmas constructoras de gasoductos el empresario Carlos Slim destacó que hay confianza del sector privado para la inversión en México pues este es un paraíso para inversionistas Carlos Slim explicó que esto es posible debido a la atractiva tasa de interés que ofrece nuestro país en comparaciones con otras naciones explicó que para lograr el crecimiento económico que se desea para el país es necesario que haya mayor inversión del gobierno y de la iniciativa privada tanto nacional como internacional ya que hay potencial en las obras de infraestructura que la administración federal busca realizar 3 Autoridades federales identificaron 12.000 cadáveres y 19.000 personas reportadas como desaparecidas en dos años y medio con datos del Instituto Nacional Electoral El funcionario explicó que el reconocimiento de cadáveres y personas desaparecidas se logró con las compulsas de datos biométricos El presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población Alejandro Encinas han señalado que en el país había cerca de 40.000 personas desaparecidas y 26.000 más sin identificar en los emefos de los estados El presidente Andrés Manuel López Obrador 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 El presidente Andrés Manuel López Obrador